Y para mi querido Pisis, para el Pisis que luego anda, ya no te andas ahogando, pero no te prometo nada. Porque si vas a andar en el tlapego, en la rumba, pero tienes que limpiar tu ecosistema, si tu recámara está toda botada, llena de triques, y se va el agua de tu casa, se te ve el dinero, la emoción y las cosas. Acuérdate que el agua estancada, se pudre, guácala de perro. Así es que échale ganas, mi querido Pisis, para que limpies todo tu panorama. Porque, iu, estás fodongo, no limpias el lugar y tienes que ir nadando con la luz y con el ambiente de tu ecosistema de pesquenada en aguas limpias y transparentes. Así es que, a no ser tan cochino, a limpiar tus palabras, a bañarte más y echarle ganas para ti en esta semana. ¡Pisis! Canal Puebla punto com